Hace dos años se perpetró un incidente en el que se vieron implicados dos jóvenes universitarios. Hace dos años, en este crimen, de acuerdo a investigaciones, estuvieron involucrados varios policías desencadenando una serie de indagaciones que llevaron a la madre de uno de los jóvenes a hacer búsquedas destapando una situación en la que se dio a conocer los errores y actos de corrupción que han obligado a realizar una depuración intensa en la Policía Nacional. Este día se ha dictado sentencia individual contra cuatro de los implicados en este crimen, que ennotó a dos familias y a la sociedad hondureña. Previo a esto, la rectora Julieta Castellanos habló con Notifide sobre esta situación. En la última fase, venimos a escuchar sentencia ya individualizada. Sabemos que han sido declarados culpables, pero no tenemos las penas individualizadas. Así que el día de hoy escucharemos cuál es lo que está proponiendo, qué es lo que resuelven los jueces. Y ha pedido la pena máxima al Ministerio Público. El tiempo pasaba y llegó a la sala de sentencias número 2 Doña Aurora Pineda, madre de Carlos David Pineda, una de las víctimas. Estaban juntas esperando la sentencia a la que serían sometidos los supuestos implicados en el doble asesinato. Se determinó por parte de los jueces de sentencia dictaminar para Santos Arnulfo Padía, 66 años, José Rubén López, 58, Gabriel Donatilo Macías, 58 y Wilson Roberto Cardona, 58 años. Todo esto por delitos de asesinato y abuso de autoridad. Las reacciones de ambas madres que fueron asediadas por la prensa no se hicieron esperar. Respetamos, al menos creo que no lo hemos hablado con Doña Aurora, pero respetamos el criterio de los jueces. No nos quisimos pronunciar antes esperando lo que nosotros creíamos que debería ser porque cualquier opinión se iba a ver como una presión para los jueces. Ellos lo han hecho con criterio propio, con independencia, como debe ser. Que los policías que están integrando la posta en la granja están en la misma situación de hace dos años, que la policía es necesario y urgente la depuración. Yo sé que no es una tarea fácil, pero lo que pasó el sábado es algo que a todas luces vemos que la policía sigue siendo la misma de todo esto. Por su parte, la defensa de los imputados ha dicho que interpondrán un recurso de casación para poder analizar esta sentencia, ya que según ellos se ha dictaminado por la presión de los medios de comunicación. Confiamos y creemos que todavía el sistema judicial hondureño puede darle un mensaje a la sociedad de que efectivamente en este país todavía se aplica la justicia y que no son los medios de comunicación y que no es la presión de personas de alguna relevancia en nuestra sociedad que puedan condenar a personas que no tienen absolutamente nada que ver en estos hechos. Totalmente es un fallo mediático. En los próximos días, las madres de los universitarios se reunirán con el Ministerio Público y sus abogados para poder analizar esta sentencia y los resultados de la misma. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de la vida. En cámara les informó Moisés de León y Marco Calix.